Está jodido el tema porque la verdad que, bueno, al final es un cambio brusco en mi vida el que estoy sufriendo por mi lesión y, bueno, tener que aguantar todas estas cosas y todos estos impagos, problemas con los seguros, que las federaciones desaparezcan y no nos ofrezcan ninguna ayuda o que cuando aparecen en alguna entrevista solo hagan que mentir, es algo duro. Es algo duro porque no solo lo estoy sufriendo yo, lo está sufriendo mi familia. Como bien dijo ayer mi jefe Edu, no estoy aquí en un resort, en un spa, disfrutando y pasándomelo bien. Estoy hospitalizado en Toledo intentando que me enseñen a vivir en silla, que lleva bastantes más cosas detrás de lo que parece, no solo desplazarse en la silla.